En la serie de ficción Altered Carbon, cuya segunda temporada se encuentra en el catálogo de la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, viajamos a un universo en el que una vida puede ser extendida por un tiempo ilimitado, ya que la conciencia de las personas se almacena en un dispositivo que puede cambiarse de un cuerpo a otro. El personaje central es un ex-soldado llamado Takeshi Kovacs, él lucha a través de los siglos por encontrar a la mujer que ama. Esta producción está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Richard K. Morgan y publicada en el 2002. En el hotel JW Marriott Essex House de Manhattan, tuve la oportunidad de hablar con Chris Conner y Jenna Diaby, quienes interpretan respectivamente a Poe y Dick 301, inteligencias artificiales que en la historia son ejemplos de humanidad. Hola a los dos. Buenos días. Me encanta el hecho de que las inteligencias artificiales en Altered Carbon nos cuestionan y nos hacen ver lo que le falta a la humanidad. ¿Cómo ha sido para ustedes esa parte? Mostrarla y expresar. Es un placer interpretar algo tan entrañable y cálido en un mundo tan frío, una sociedad distópica que está rota y aterradora de alguna manera. Y ambos interpretamos personajes que buscan algo más alto. Y ese es todo el propósito de hacer arte, ¿cierto? La idea de alcanzar algo más allá de este mundo frío en el que vivimos. Y también hay pureza en nuestros personajes e inocencia, lo cual creo que es realmente especial. Es muy interesante porque obviamente hay mucha acción en este fantástico universo que ha sido creado, pero tu personaje, por ejemplo, en esta temporada, está buscando su razón de ser. Sí. Y eso es algo muy profundo. El show tiene esas dos realidades. Háblame de ello. Sí, realmente me conmovió eso, que la conoces y ella se había dado por vencida. Ella está quieta, perdiendo el tiempo y luego alguien entra en su vida y ella se anima para ayudarlo. Y ella se conmueve con este sentido de propósito y tiene una razón para estar ahí. Y eso es muy conmovedor porque no es humana. Y eso es lo que me imagino cuando pienso en nuestros personajes. La historia más humana del programa es entre dos inteligentes artificiales. Y la inteligencia artificial tiene una mala reputación, ¿cierto? Nos aterroriza a hablar de ellos en nuestra vida diaria. Y la inteligencia artificial tiene una mala reputación, ¿cierto? Estamos terrorizados de ellos. Como hablamos de ellos en nuestras vidas diarias. Sí. Puede traer el futuro, así que compartir esa historia realmente sincera. Hay una simplicidad, es bastante poderosa, creo. Hay una simplicidad, pero la historia es bastante poderosa. No, no, no. No, no. No, no. No puedo destruir así, tan únicamente, nada se hará. Tradicionalmente la inteligencia artificial en cine y televisión son personajes perfectos, mejores que los humanos, se vuelven peligrosos y deben ser destruidos. Aquí tu personaje tiene defectos y has tenido tiempo de darle muchos matices desde la primera temporada. ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Es fascinante interpretar a alguien que está dañado simplemente es la mejor parte de ser actor. Pero en realidad esta temporada, Alison Chapter, quien fue nuestra directora, realmente enfatizó la idea de alguien que buscaba su salud, alguien que intentaba encontrar una mejor salida. Y vimos tantos documentales sobre personas que sufren de Alzheimer o personas con daño cerebral. Y hay un momento en el programa, no quiero adelantarles nada, pero hay un momento en que, a través de otra persona, encuentro intimidad y una salida. Me encanta el show, gracias a los dos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por tus excelentes preguntas. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?